Buenos días, ¿cómo están? Estoy bien, gracias. Estamos listos a hacer una lección breve de la Biblia, un estudio de la Biblia. Y quisiera, bienvenidos otra vez, el tema de este estudio es la importancia de la iglesia local. No voy a pasar mucho tiempo, creo que no, pero queremos ver este estudio de la importancia de la iglesia local. Y yo sé que la verdad es que en muchos lugares del mundo, por causa del virus, de COVID, hay mucha gente que no pueden ir a la iglesia. Pero es una cosa importante, yo entiendo que tenemos que tener cuidado del virus, pero cuando podemos, cuando tenemos la oportunidad, a donar con nuestros hermanos en Cristo, en la iglesia local, que podemos usar esta oportunidad, hacerlo. Pero la importancia de la iglesia local. Primero, quisiera decir que Jesucristo estableció la iglesia durante su ministerio en este mundo. Entonces, hay mucha gente que piensa que Jesús, que la iglesia empezó durante, como el día de Pentecostés, pero no dice exactamente eso en el libro de Hechos. Creo que Jesús, creo que empezó durante el ministerio de Jesús. Y tengo dos lugares en la Biblia que quisiera ver, en referencia de esta idea, que empezó cuando él, durante el ministerio de Jesús. En el capítulo 16, vamos a empezar con el versículo 14. Ellos dijeron, ok, un momentito. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos, o algunos de los profetas. Y les dijo, ¿Y vosotros, quién diceis que soy yo? Entonces, Jesucristo está preguntando si sus discípulos, ¿De quién es? ¿Cómo es? ¿De qué dicen los hombres que el Hijo del Hombre? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Y ellos contestaron como, Juan el Bautista, o Elías, un profeta, o algo así. Pero entonces, después, él dijo, ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Es una pregunta muy importante para cada persona. ¿Quién es Jesús? ¿Qué piensas de Jesús? Respondiendo, Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, cuando dice aquí que es Cristo, se refiere al hecho que él es el Cristo, el Mesías, de las profecías del Antiguo Testamento, que estaba esperando Israel, el Salvador. Entonces, tú eres el Salvador de las profecías del Antiguo Testamento, y Hijo de Dios viviente. Entonces, él es más que un hombre, es Cristo, y también es Dios, la encarnación de Dios. Él es el Hijo de Dios viviente. Entonces, le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Ok. Jesús respondió, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque te lo reveló, carne ni sangre. Entonces, Pedro ha visto muchos milagros de nuestro Señor Jesucristo, muchos milagros, caminando en el agua, o el milagro de pan y pez, o hay muchos ejemplos de Jesucristo. Y Pedro ha visto muchos milagros de Cristo, pero él entendió que es Cristo, que es el Hijo de Dios viviente. Y Jesús dice aquí, porque no te reveló, reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Entonces, el Padre reveló que al corazón de Pedro es una experiencia espiritual que empieza con el nuevo nacimiento. Entonces, Pedro entendió que eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces dice, y yo también te dijo que tú eres Pedro. Entonces, Jesús conoce, Pedro conoce Jesús espiritualmente, porque Pedro tiene el Espíritu Santo en su corazón, y Jesús conoce Pedro. Hay una relación, hay una comunión, una relación entre Jesús y Pedro. Y esta relación espiritual, y esta relación espiritual, muy importante, que cada persona necesita esta experiencia con Jesús. Y yo también te dijo que tú eres Pedro. Entonces, Pedro conoce Jesús, Jesús conoce Pedro. Y sobre esta roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay muchos, especialmente los católicos, que piensan que Pedro es la roca. Pero yo voy a decir que yo creo que la relación espiritual, personal, entre Jesús y Pedro, o que tú puedes tener con Jesús, la experiencia, la comunión, la relación entre una persona y Jesucristo, la relación espiritual que tenemos, es la roca de la iglesia. Entonces, cada persona que está en una iglesia local, tiene que ser una experiencia, tiene que tener una experiencia con Jesús, del nuevo nacimiento. Tiene que arrepentir y creer en Jesucristo con todo el corazón, y hay un cambio en el corazón, con la fuerza, el poder del Espíritu Santo. Y entonces, es una cosa personal, es una experiencia personal. Pero esta experiencia, esta relación, es la roca de la iglesia. Y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Ok, entonces, Hades significa la muerte. Y entonces, dice aquí que la muerte no puede destruir la iglesia, porque siempre va, la iglesia verdadera va a continuar. Al fin del mundo. Ok, entonces, tenemos un ejemplo, aquí, de Jesús, describiendo la iglesia. Y voy a decir otra vez, que yo no creo que Pedro es la roca, pero la relación personal con Jesús es la roca. Él conoce a Jesús, y conoce, y Jesús conoce a Pedro. Entonces, yo conozco a Jesús, porque tengo el Espíritu Santo en mi corazón, tengo esta relación, y Él me conoce. Ok, entonces, hay otro ejemplo, en Mateo 18, de Jesucristo, explicando, describiendo a la iglesia, enseñando. Y no voy a leer de Mateo 18, pero puedes leer también, si prefieres, cuando estás estudiando. Pero es importante, disculpame un momento, no tengo papel. Entonces, Jesús estableció la iglesia, y la iglesia es un grupo de creyentes bautizados, que están trabajando juntos a glorificar nuestro Señor Jesucristo, y a predicar el Evangelio de nuestro Señor a los perdidos. Hay dos ritos, ok. Un momentito, voy a decir, pero la iglesia tiene el bautismo y la comunión, comunión. Y no voy a describir todo así ahora, pero son las responsabilidades que la iglesia tiene. El bautismo y la comunión no es la responsabilidad del gobierno, ni la escuela local, ni ninguna organización, pero es la responsabilidad y el placer de la iglesia local. Y puede ser, una iglesia local puede tener 200, 300, 400 personas, o puede tener 2, o 3, o 4. El número de personas no es importante, no es importante, es importante porque quieres hacer cosas. Es más fácil hacer más cosas con 3, con 100. Obviamente queremos predicar el Evangelio a muchos, y queremos ver la salvación de muchos. Pero puede tener, puede existir, una iglesia de 3 o 4 personas, o algo así. Entonces, pero la cosa es que queremos servir Jesús. Si tenemos una iglesia grande, una iglesia pequeña, queremos servir Jesucristo en la iglesia local, con la iglesia local. Yo voy a decir eso, que la iglesia es como una familia. O que muchas veces, cuando estoy en la iglesia, uso la palabra hermano o hermana. A referir a los creyentes en la iglesia, hola mi hermano, hola mi hermana, ¿cómo estás? Hola mi hermano, ¿cómo estás? Entonces, es posible que alguien es pobre, y alguien es rico. Podemos tener hermanos y hermanas de razas diferentes, de situaciones diferentes en la vida, que hablan lenguas diferentes, pero somos hermanos en Cristo. Es la cosa más importante. A veces, yo creo que tengo más en común con mis hermanos en la iglesia, que no son mis parientes, que tengo con mis parientes en la vida, en la familia. Entonces, a veces la iglesia es una familia, porque somos hermanos y hermanas en Jesús. Entonces, una iglesia es importante porque podemos tener amor. En la vida, sí hay amor, pero muchas veces el mundo puede ser un lugar muy frío. Pero la iglesia puede ser un lugar con amor, con cómodo, con seguridad. Podemos ayudar a nuestros hermanos en Cristo. Podemos orar. Si alguien tiene un problema, podemos orar para él. O podemos ayudar con el dinero, si es necesario. O podemos manejar a nuestros hermanos en Cristo, a la iglesia. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero es una familia. Pero cada persona de esta familia conoce a Jesús. Tiene el Espíritu Santo en el corazón. Pero quisiera leer aquí del libro de 1 Corintios, capítulo 12, empezando con el versículo 12. 1 Corintios 12, 12. Dice aquí. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. O así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, si digiere el pie. ¿Por qué no? Un momentito aquí. Entonces dice, el cuerpo es uno. Y dice aquí que la iglesia local es como un cuerpo. Tiene muchos miembros, puede ser muchos miembros de una iglesia, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Entonces, una iglesia grande, una iglesia pequeña, es como un cuerpo. Y estamos trabajando juntos. Es importante que tenemos cada parte del cuerpo. Si yo no tengo mis manos, tengo problemas. Si no tengo mis ojos, no puedo ver. Si no tengo orejas, no puedo escuchar. Si no tengo lengua, no me entiende entonces. Si no tengo piernas, no puedo caminar. Ni bailar, pero ok. Pero cada persona es importante. Tiene un rol, una responsabilidad. En la iglesia, a veces, los miembros de la iglesia son muy viejos. O muy jóvenes. Muy ricos, muy pobres. Pero cada persona tiene un lugar, una parte importante. Dice aquí, si digiere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si digiere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como el quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Entonces, mis hermanos en Cristo, hay algunos que piensan, no soy el predicador. No soy el pastor. Entonces no soy importante. Pero cada parte del cuerpo tiene una importancia. Y nuestra responsabilidad es seguir Jesús. A obedecer Dios. Y si estamos obedeciendo Dios, todo bien. Todo bien en la vida. No voy a decir que vamos a tener mucho dinero, un carro bueno o algo así. Pero la vida, la importancia de la vida es ser viendo Jesús. Y obedeciendo Dios. Y entonces, si alguien es el pie. El pie no es una parte del cuerpo muy bello, muchas veces. Pero es importante porque no puedo caminar. No puedo cambiar. No, disculpame. No puedo caminar sin un pie. Muy bien. O tengo una oreja, tengo un ojo. Pero cada parte del cuerpo tiene una importancia. Entonces, cada persona tiene que ser un... Cada creyente... Es la responsabilidad de cada creyente a ser un miembro de una iglesia local que... Verdadera. Ok. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Hay un cuerpo, pero con muchos miembros. Ni el ojo puede decir a la mano. No te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Entonces, a veces, el ojo piensa que es más importante que la mano. O la cabeza a los pies. Pero cada persona en la iglesia es importante. Y cada persona, cada miembro de la iglesia local, tiene que recordar que todos son importantes. Cuando estamos trabajando a glorificar a Jesús juntos. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo. Es importante que Dios ordenó el cuerpo. Dios conoce quién está en la iglesia. Y cuáles son las capacidades, las responsabilidades. Que pueden hacer lo que no pueden hacer. Cada persona es diferente. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaventencia en el cuerpo. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Pero me gusta aquí. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Es la verdad. Si un miembro padece. Si tiene problemas, dificultades, la enfermedad. Si no tiene, si no tiene un trabajo o algo a hacer. Si un miembro padece, tiene problemas. Porque su esposo, su esposa no es un creyente. Quiere orar para él o a ella. Si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Es una iglesia local con el amor de Dios. Tienen un amor de Dios. Entonces, cuando un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, estamos contentos juntos. Estamos tristes juntos. Pero la iglesia es un grupo de creyentes, bautizados, que quieren servir Jesús. Pero vamos a servir a los miembros de la iglesia también. Y si yo tengo un problema y voy a la iglesia, es posible que tú puedas ayudarme. O si vas a la iglesia y tienes problemas, yo puedo ayudarte. O yo puedo escuchar. Yo puedo orar. Si no puedo hacer más, yo puedo orar. Yo puedo ir a Dios. Explicar. Entonces, cada persona, cada creyente, cada persona que ha experimentado la salvación de Dios, tiene una responsabilidad a participar en una iglesia local. Y también, ok, recuerdo un momentito, voy a ver aquí. Espero la computadora. Ok, un momento. Hay aquí, Mateo, capítulo 5, versículo 14. Versículo 15. Entonces, una iglesia es como la luz. Es una luz que refleja la luz de Cristo, ¿no? Y entonces, hacia el hombre, vuestra luz delante de los hombres. Entonces, queremos usar la luz a glorificar a Jesús. Y otras personas pueden ver la luz que nosotros tenemos. Y ellos pueden glorificar al Padre que está en los cielos. Entonces, ellos pueden ver la luz que nosotros tenemos en Jesucristo. Y ellos pueden decir, ¡ay, no tengo esta luz! Ellos son diferentes, tienen algo diferente. Entonces, necesito algo diferente. Cualquier tienen ellos. Y entonces, podemos predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos pueden arrepentir y obtener la salvación. Y Jesús puede cambiar sus corazones. Entonces, la iglesia es una luz. Es la luz del mundo. Y puede ser una iglesia grande o una iglesia pequeña. Y cada iglesia tiene problemas. Siempre hay problemas. Desfortunadamente, hay problemas en cualquier iglesia. Porque hay problemas de personalidades o pensamientos. Pero la cosa es que tenemos que recordar quién sirvimos. Jesucristo. Sirvimos Jesucristo. Entonces, Él es la cabeza de la iglesia. Y, ok. Si tenemos problemas. Si el ojo está enojado con la oreja. Ok. Entiendo. A veces se pasa. Pero tenemos que recordar que estamos sirviendo a Jesucristo. Y Él fue crucificado por nuestros pecados. Y Él fue resucitado de la tomba. Y en Él tenemos la vida eterna. Y entonces, ¿por qué estamos enojados? Trabajando juntos. A servir Jesús. Y a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Entonces, hay cosas más importantes. Que hay un problema personal entre el ojo y la oreja. O la boca y la nariz. O algo así. Ok. Entonces, tenemos que recordar que la iglesia. Que Jesucristo estableció. La iglesia local. Que tenemos una responsabilidad a predicar el evangelio del mundo. Y a bautizar a los creyentes. Y a practicar la comunión. Y también a enseñar a los creyentes. En la palabra de Dios. Y edificar la iglesia local. Una iglesia local puede ser algo muy bello. En la vida de un creyente. Porque tenemos mucho en común. Es posible que tenemos colores diferentes. O son posiblemente de razas diferentes. Alguien es pobre. Alguien es rico. Hacemos cosas diferentes cuando estamos trabajando. Tenemos personas antiguas y viejas. Y personas muy jóvenes. Pero cada persona es importante. Cada creyente en la iglesia es importante. Tiene una responsabilidad. Y cuando estamos en esta vida. La vida es muy corta. Muy breve. Yo tengo 43 años ahora. Yo no sé si voy a vivir. 43 más o no. Pero la vida es breve. Pero yo voy a vivir. A glorificar Jesús. Entonces le agradezco por su atención. Y su tiempo. Dios te bendiga. Y vaya con Dios. Muchas gracias.